... Este es el cartel de la Feria de Albacete 2017. Un lienzo que refleja los elementos más reconocibles de nuestra feria, como son la Puerta de Hierro, la Noria y una mujer vestida de manchega. Una imagen que representará nuestra feria durante todo el próximo año. Va a representar no solo la Feria de Albacete de este año, sino que va a representar la promoción y que va a representar las muchas bondades que tiene la capital albaceteña. Hoy presentamos el cartel ganador. El albaceteño José Blas Ruiz ha sido el ganador de un total de 41 participantes. En nombre de todos los ciudadanos de Albacete, en nombre de la ciudad de Albacete, enhorabuena José, ¿qué sientes? Nada, pues nada, muchas gracias. No me lo esperaba nada, pero la verdad para nada. Esta obra representará el movimiento de la gran oferta cultural, variada y dinámica de la Feria de Albacete. Además, servirá para la promoción de la capital, empezando su andadura en la Feria Internacional de Fitur. Gracias. Gracias.